Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo ni quiero ni corresponde defender el tratamiento, que de alguna manera típica, y tuve responsabilidades de un equipo fantástico en un momento dado, hacer un plan especial, un proceso único que venía obligado a la ley, y que en realidad el plan de 1986 nos desarrolla, pero digamos, lo perfecciona en el sentido de que es capaz de trasearlo a menos escala. Muchos de los temas lo ha mencionado un poquito, la ciudad es muy compleja, la ciudad tiene muchas cosas, la ciudad hasta ese momento realmente ha visto mucho lo que es el acerto fija de un determinado estado arqueológico, además la ciudad es una cosa oportunamente cambiante, por lo tanto hay que saber también, digamos, más respetuoso por la vida de la ciudad casi que con su elemento arqueológico, que desde el punto de vista de la conservación patrimonial teológica y de alguna manera, digamos, una conciencia perversa, entiéndase la palabra, que nunca la historia se ha dado, o si se ha dado, pero de otro grado, también lo ha mencionado en la intervención anterior, en el sentido de que las cosas si eran útiles se utilizaban, funcionaban y se mantenían, si eran ecológicos o se mantenían, si eran raras. Sin embargo, ahora, pues, en fin, nos queremos observar todo como capacidad, en fin, nos traen muchos datos ahí, ¿no?, datos de complicación emocional, sin duda importante, pero es como la constancia de la gente de la escuela, ¿no? No tengo que observar. Bueno, a mí me gusta debatirme siempre un poquito a caballo entre dos teorías, digamos, a veces como estas, ¿no?, que es, ¿cómo se interviene en el patrimonio? Y, claro, la historia histórica es un patrimonio, de hecho, es una especie de bien intercultural que está lleno de una suma de restos, pero a cabo es un tejido, que, de alguna manera, aquello hemos decidido, como hemos decidido, o sea, decidió toda la sociedad que sea un bien a conservar, a proteger y a participar, ¿no? Entonces, nosotros, en un plan especial, que teníamos, en fin, posibilidades, no solo de trabar la descripción del evento que había hecho cuando el 16, en fin, que la movimos más ruta, y nos atrevimos una cosa que quizás fue, en fin, un esfuerzo ínpro, pero que, bueno, que, yo creo que ha tenido su interés y, al mismo tiempo, su inconveniente, que es la grabación del evento-elemento y, casi, elemento-constructivo, o sea, con guía, con guía, diciendo que es lo que es conservable, con valor integral, cultural, ambiental, etc. Porque, hasta entonces, como la parcela es la medida de definición legal, que es una parcela, con un grupo de definición legal, y, sobre todo, que hacía un champao de maldita, que se había hecho, eh, diez años antes, y aquello no se podía tocar, porque, como decía la ficha, que era un miembro de definición legalmente, fue, en fin, que es un funcionario correspondiente, y, tal, que era la administración comunal, y, porque no se podía tocar, ¿no? Entonces, para perfeccionar ese, eso, pues, lo metimos en una camisa de dos semanas, que, que yo creo que ha sido más positiva o negativa, que ha dado inconveniente, digamos, de lectura, porque, por mucho, que se puede hacer un trabajo de campo, y se activó un aspecto, digamos, en Córdoba, por ahí, por lo menos un 15%, de elementos imposibles de ver, imposibles de registrar al detalle, y, más, cuando empezábamos con la geografía digital, que iría con las fotos aéreas, incluso volvíamos descubriendo muchas más cosas, pero, bueno. Lo que sí estaba creando es que había mucho elemento que considerar, ¿no? Entonces, eh, se había derivado todo con el sistema, digamos, de que hay una preocupación por los problemas del siglo XIX, eh, aunque, en el capital, que están, eh, cuantos en la foto estrosando, decimos que era la mezquita, porque se da cuenta de que es un elemento a conservar, o sea, que lo valora, y luego hay una especie de percepción que ha habido, a lo largo de lo medio, pero que quizás se haga ya muy gruesa y normativa, en nuestra época, porque, a partir del XIX, y luego, cuando decimos, empieza a sacar a, en fin, a los gustos de estos temas, y que trae incluso discusiones que inmediatamente se balancean, o circulan entre la resolución de, 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 ¿no? Que, eh, un punto que dice que, bueno, hay que reconstruir el castillo, o la catedral, no sé qué, bueno. Por ejemplo, cada duda es que en su éxito ese método, donde todo todavía se ha estabilizado con nuestros compañeros, que a mí me parece, eh, legítimo. Y con respecto, si se hace bien, pero, eh, por ejemplo, la Cataluña, la Cataluña de Barcelona, pues, eh, digamos, que tenía una base, pero lo que vemos ahora es el siglo XIX, ¿no?, la mayoría. Pues, como eso, eh, hay una actitud que todavía se, se lleva a cabo, ¿no? Eh, la visión de Rasqui, que dice, que parte de una cosa como tal, que es mucho más bonito, y es mucho más romántico, pues, no meter la pata, ni meterle, eh, meter la nariz de araña. Pero, claro, eh, eso hace que después, eh, resultan los comientes que intentan proteger, como la de Boito, y, y Joanón, y toda esta gente, que, bueno, les empieza a decir que, eh, que lo, lo interesante es, eh, proteger, lo que hay que proteger, e intervenir con el interés. Esto es difícil de definir, porque hay posturas encontradas, e incluso, eh, se llega a tomar casi como imposición, se llega a ser calipioso, donde, donde, en fin, eh, eh, hay mejoramiento por este... Yo creo que cada cosa es difícil, hay que saber acercarse, eh, eh, digamos que la normativa es lo que, o sea, yo creo que no habría que hacer normativa, no habría que hacer planeamiento, si la gente tuviera un comportamiento lógico, como, eh, ha demostrado que lo que históricamente pasaba, pero, al final, tendrían una ambición, una ansiedad, por hacer nada allá de lo que era normal, y, bueno, cuando lo sucediendo, y cada momento histórico ha ido introduciendo su manera de hacer. Pero, lo que sí, nosotros veíamos que, más que hubo que escoger un problema formal, porque, cuando nosotros empezamos en una especial, eh, 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 estaba, efectivamente, la comisión, que, eh, era más importante que se presentara una fachada, con recercados amarillos, que hubiera la fachada, ¿no? Entonces, ese tema nos preocupaba, ¿no? Ya la tipología le ha sido, eh, captada por el plan anterior, sin duda, pero, que nosotros no lo defendíamos más, porque nos damos cuenta que, el caso histórico estaba en su sistema de área libre, que era, los patios de la, de la, de la casa, que era, patios que vivíamos desde, desde el siglo, o no, perdón, desde años, como, eh, en la casa romana, donde hay una serie de elementos, que se refieren muy mal. Hay un elemento que, que la comunidad del paisaje, ¿no?, de la calle, de la guagua, en una galería, eh, un patio, donde vuelve ahí cumplir la luz, y, digamos, para eso se encierra, en ese patio, se mete el aire, de la luz, de la vegetación, claro, y, eh, hay unas continuidades, eh, de paisaje, que lo hace, muy, muy, ingenio del lugar, ¿no?, entonces, no me parece que era lo que quería defender, pero, claro, es difícil de decir, ya lo que quería decir, de transformar, hablar de la tipología, de intentar defender el lugar. Pero, claro, al mismo tiempo, yo me consideraría cosas, porque, por ejemplo, la aparición del producto del plan de faciar, me parece, que podría ser una cosa, que, el producto del elemento, se debería considerar, ¿no?, pero, por perfeccionar, cosas, ¿no? Eh, ¿por qué lo digo?, porque, por ejemplo, en esos momentos, cada uno histórico, va diciendo, un reposicionamiento, entonces, el reposicionamiento, llega a decir, pues, esto es como un papel, ¿no?, un buen adaptamiento, donde, el proyecto, es una especie, de masa ropelada, con la casería, una especie, de masa continua, que está llena de alumbreros, y de fisuras, que son las calles, por donde, eh, más que calidad de parte humana, o sea, dentro de la pez mismo, con calidad, con nuestra recepción, pero, las que calidad de parte humana, en realidad, son drenajes, de las distintas, de las clínicas, de las clínicas, y están ropeladas, con esos furbones, que son su, su espacio, su patria. Entonces, pues, un tejido fácil, débil, o no, de la calidad, o no, de las funciones, de los movimientos, de la calidad constructiva, en fin, aquello, pues, parece que se va a caer, si, y, eh, intentar que, como que se encuentra, quien hereda el, un tejido de la bisabuela, pero, el tejido de la bisabuela, lo juzgo, de una manera similar, a, al otro, con los tejidos, que tenía, Entonces, mucha serie de terminaciones, que podrían ser, yo, por lo menos, lo reconsideraría, ¿no? Ya, a lo mejor, de, en fin, de definición a esta materia, ¿no? No, la cosa se acomoda, como se acomoda, es muy difícil. Entonces, es algo de la difícil, en la que me gustaría también, como, como son sacadas, ¿no? Que yo creo que, si uno tiene suficiente bagaje, cultura, etc., fue, eh, suficientemente, sabio, como dependieron, de los integrados, y que no había falta normativa, pero, como sintieron, de situaciones y cosas, fue, eh, eh, un punto de interés en Colombia, ¿no? Oficial, la casa patria, que tiene, una relación intensa, ¿no? un hotel. Hay un patria, un patria, un patria, una galería, ¿no? Un elemento fundamentale, un elemento fundamental, un elemento de traverse, un patria con la Lucasación, ¿no? Un patria que transpira, que tiene el paraíso entre sus paredes, donde la mujer tranquila, la casa, especialmente, más que a la vía pública, y espacios libres que son presentes en la ciudad sin tener una presencia, una presencia tan actual, tan moderna, tan maravillosa, que si no toco y si no me meto, yo creo que ahí tiene un espíritu de Córdoba, una tranquilidad serena, que no hace falta, que no solamente va a analizar estos espacios para contar de sus bondades. Todo esto, esta defensa, esta tipología, es lo que ya tenga de tanto interés. La tipología está también, porque ya basada en este paisaje, de la calle que se produce a través del agua, a través de la galería, ese espacio intermedio, que funciona para grandes momentos del año, para grandes momentos del día, que funciona en una transición, en un sitio de estancia y relaciones contras. La perspectiva continua, incluso en el paisaje urbano, es esta idea que da también un profesor, en este cuadro, es que vivimos en el paraíso, y en el interior, entre la voz y la cumbra, entre ese mundo, me parecía que tenía que tener la suficiente definición como para llevarlo a cabo al reglamento. Por lo cual, todo este sistema de galería, de patios aspirables, pues, se trabajaba así, bueno, hasta, la historia que nos dice, ¿no?, la gente que representa, el origen de la vida, en una roya, en un espacio intermedio, ¿eh?, que, con este interior íntimo, privado, un espíritu del exterior, ese paraíso se cierra en el patio, ¿no?, que se curaba nuestra arquitectura, ¿no?, y en este sitio común, entre privado y público, entre dentro y fuera, donde la vida recibe, entra la luz, la violina, el ángel, el alcance y el juez, recibido, pero deja su presencia en el, fuera de la casa, ¿no?, ese respeto, y este espacio, nos parece fundamental para, para entender la ciudad. Se lleva de distintas maneras, todo lo largo, la época histórica, donde uno, uno u otro, una filosofía, por tanto, yo no creo que el espíritu, de la ciudad, en, en arco, ni en torno, en el espacio, que se genera. Se lleva, por ejemplo, esta, esta es una roya, totalmente, eh, dependible, en un entorno nuestro, pero, que sea, ojo, pero, esto, en el entendimiento, como es, como nos falta, en la torna, ya la arquitectura, acaba de resumir, los problemas de los modos, para encontrar el turismo, la posición, la retumbra, el ámbito, que es distinto, que la iglesia mismo, es distinto aquí dentro, que aquí fuera, o, como, en cualquier momento, ¿sabes? en la torna, no se podría haber permitido, eh, la confesión, de, rabiosa, de la felicidad, de su momento, porque, eso no sustituye, un código, pero, está ahí, de que lo decaerse, de que lo decaerse, que es, que gana la ruina, pues, lo gana en un concurso, porque, de que gana el número de concurso, y dice, pues, ahora, ¿por qué? 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 Yo puedo decir, por ejemplo, la lección errada, es carpa, a la hora de intervenir en la ciudad de México, dentro de sus intuaciones, donde la presencia de recinto amortillado, castillo, ecosubtectura, tiene un lenguaje totalmente conformado, con el hormidón, con el moralizo, para exponer una cultura, ¿no? Como esta criatura, de factura totalmente contemporánea, para que la encargada a ellos, esto es, de una manera, en fin, digamos, prudente, para que, porque, bueno, la ley, una bolita que tengo ahora, que, bueno, se trata de, pero era una casa, que estaba abandonada, se tira, en fin, en el aparate, mucho caro, que tenía, pero, la propia ronja, dio una cultura pública, a este tipo de recuperación, y, bueno, la matriz, una recuperación de casa, que había, un viejo, que nos tocaron, a la ronja, o, es como, en fin, es un poquito de anastilosis, pero no re, ¿no? Pero aquí, es una reversión, pero la anastilosis, no deja fin, ¿no? Es un tema que no, aquí hay dos casos, de, de, no es, se practica el grado de la funer, que es un compañero mío, de la barrica, ¿no? Como ser capaz de recuperarse, ya comune en cuarto, a la terapia, como si te vayan, o sea, la postura de, restaurar, recuperar, rehabilitar, depende, en qué y cómo podemos entrar con esas palabras y dónde intervenimos. Yo creo que esta es la puntada difícil que hay que saber investigar, leer, para no meter la pata. Pero podemos hacer cosas así. Sin embargo, me parece, igual es la movie, su paseo, el premato de la Miranda, o este proceso de San Nicolás que acabamos de ver, o en cualquier momento histórico, el centro de la capital, el centro de la capital, son intervenciones, no son realizaciones, son por ver a poner el uso, por ver a poner el funcionamiento, algo que va a beneficiar a la presencia histórica, la presencia monumental y a la riqueza principal de la ciudad. Bueno, por esto, en fin, es una casa que está lograda, que se veía antes que se veía perfectamente bien, en el todo, en la clima. Y el interior, pues, está solo en la clima, los cifres, 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 bueno, pues, ya estamos poniendo aquí, pues, una esponta, con todo lo que se veía en las runas, los arcos que lo del nudo resale. Bueno, no está bien, pero se nota que está aquí, en fin, atracando en un momento raro, y esto de aquí, ya está en un momento raro, y esto de aquí, ya está en un momento, bueno, pues, que viene con una posición, esto es, en realidad, para un museo, ¿no?, pero sí, una posición para evitar, o sea, ese museo está de casa, está de la esencial, lo primero raro, y a lo mejor este es una actualización del 50% de... 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 ...a repos, no lo saben, es algo que se abriu en solo de número 4, en fin, no lo pueden tener los que no dicen a los de... no se van a ser, ¿no?, es porque dicen así, ¿no? O sea, es decir, no hay por qué referirse a un modo estilístico, como es, sino, como pueda haber manera de versionar, eh... y recuperar con... incluso con más cantidad, y, por supuesto, con muchísima más funcionalidad, como esta de Castillo y yo en Cádiz, donde la aplicación científica, la ventana que trabaja en el 1913, una gran cara de caraboya que no han sido en el sentido, en el lugar de trabajo, que la subjeta previa hace esta presentación, que muchas veces podría encontrar muchas dificultades en la interpretación de la normativa por parte de quien se ponga de hierro. Yo creo que ahí sí pierde un cuello. Yo creo que esta manera de establecer la normativa, la defensa de que no haya alguien que pueda más allá de lo que debe, también impide que haya una buena interpretación de una normativa que podría haberse facilitado por parte de la gente. En esta casa de Sevilla, donde la alta baja son HP, HP, donde va a la velocidad de fuego, ¿no? Y acá, en hierro, las cosas sustituyen por ahí, ¿no? Otro de los directos, en Marcilla, en el contacto de Cáceres, donde se tiene que ir a Ceruelos, para interpretar el barrio. Es un magnífico también en Marcilla, en todo Madrid, pero en el barrio general, en el barrio general, y saben que están haciendo aquí el Museo de la Camisería Federal, que es un programa magnífico que se ha convertido en lo que hay en el departamento. No se falta ir al mismo tiempo, que es un programa magnífico que se ha convertido en el museo de la Comisión de Alemania, y que es un programa magnífico. Y, ¿qué pasa? En el barrio, con una presencia y una nueva cosa aburrada, porque se identifica todo esto, con esta nueva organización pública y con una escalera de poder, una escalera mecánica, perfectamente, en el paisaje, en la iglesia de la vestidura, por el cual ya ha puesto cuatro caminos, la que está grabada, que me parece que en un ambiente conmigo, me presentaba, y el computador de la policía no va a hacer nada aquí, no lo ha construido, y al final le digo, tiene razón, salen cosas muy interesantes. Esto nos va a permitir otras diferencias. Es una normalidad, pero yo sé que hay gente que no lo valora, que a mí me gustaría haber visto un sistema de conductas de piedra que va a romper el mundo, pero parece que es más lógico que tenemos otros momentos. que es muy importante. Como incluso se lleva a que se lleva a ese patio, que es una vez que sabéis, el soldado de Catrón, que hablamos de aquí, que se ha quedado segundo, fijaros la manera desde el patio, la galería, el tondo, en la versión, como se abre todo a ese espacio, en la distancia, en fin, que yo lo que quería decir que es posible, que es posible establecer con cierta apertura de vista de acción, desde que tiene que comprobar estos temas, posibilidades de envejimiento del patrimonio en el agua, con el nuevo funcionamiento, y conservarlo bien conservar, y en fin, tocar lo que hay que tocar. Bien, gracias. 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 Nuestro proyecto quiere incorporar el paseo como un borde del río, un paseo de que, al tiempo, al tiempo, al tiempo, la relación etocográfica del entorno próximo del monumento. Una decisión central de este entorno fue desmontar la rotonda de circulación construida en los años 60 para comunicar el puente con la vida de Serenino. Y, por último, vemos aquí, esta operación tan desafortunada, una posición que construía el monumento y cercenaría la entrega del puente. El proyecto, al final, ha añadido un horroroso que aporta el monumento de la regla de que estuvo al final del puente. El proyecto se propone, por otro lado, que la continuidad del paseo se produzca tanto en la potanta como en el cantón, con, perdón, con el porte de la lámina de agua, propiciando en este recorrido una serie de paisajes urbanos inéditos y a distintos niveles, así como panorámicas de ambos flantos de la venta del monumento. En fin, esto es lo que hemos dicho, que es un museo de los museos. En fin, estos son los paisajes nuevos que aparecen inéditos. Si no hay mucha atención, ¿no? No hay mucha atención. No hay mucha atención. No hay mucha atención, pero sí que es la intención. De tanto, paseo adelante o paseo abajo, porque esto sigue la verdad. la puerta de su entorno próximo quizás sea el lugar que concentra mayor tensión urbana es el cruce de los ajos principales donde el proyecto resuelve el acuerdo topográfico entre el puente, la ligera y la plaza del triunfo aquí se ve ese badén que está producido para restituir toda la sala de la puerta históricamente seguir moviendo a medida que el mundo de ellos se iba levantando en defensa de la ciudad de la tierra bien, entonces si en la antigüedad solo existía una dirección la puente que conducía a la puerta de la ciudad ahora la puerta es un punto central de un gran espacio urbano fluido que es el tiempo exterior e interior de la ciudad histórica lo rancho de murallas romanas sumado que estamos a un lado y a otro de la puerta se encargarán de marcar esta actualidad también los pavimentos y los pavimentos también marcan y bien en diferencia entre el interior y el exterior de la forma final del 19 tanto que tanto empeño tras destrucción de la muralla fue el que fue un lugar que hizo la ciudad esa ambición de modernidad presentiendo la nueva tras la línea de muralla estaba la plaza de mano cuyo contorno rectangular se fue desolvando en época medieval y desdibujándose procesivamente hasta en nuestros días esa era la trasplaza que es correspondiente a su referencia que está antes de la cera de la fuerza de un tren que esperamos en el principio al principio del siglo del siglo XX entonces nosotros reclutamos ya este lugar con dos límites nuevos que es por un lado la tachada del seminario que es el fin y el texto que es como digo el seminario y el límite que estoy señalando sería el último edificio de la devolución de la línea desechada de la primera que está pendiente de la política pero el texto con límite el modo de agua se va insultando en un proceso temporal y acto y de concierto la plaza elevada con el movimiento de San José de la Morte de los primeros de los puntos el largo triunfo y el nuevo edificio para el centro de visitantes un evento suerto que se han ido disponiendo históricamente a lo largo y que no tienen realmente un argumento en su colocación y a esto se le añade el pórtomo de la bolsana esta que el plano especial lo que decidió dejar aunque fue muy polémico en nuestro centro cuando estaba muy bien el de editarla para que tuviera presencia el muro de la mesquita que en fin él sabía muy bien el urbanismo medieval no era precisamente que perseguía una perspectiva lejana sino que no lo contrario no había una secuencia de vista una esencia de la economía eso ya también es un concepto de los tiempos de barroco y no de los tiempos de la región de la región que se ha dicho que se ha dicho acerca de ese punto y por eso el nuevo volumen del centro de la sesión de la sesión tanto en su inición como en la disposición de esos dos volúmenes el más alto completa la mensaje medieval que la anterior más bajo es un cuerpo seminante parte de la plástica elevada es un cuerpo de aquí hace un poco de acuerdo en este de aquí y ambos son simétricos respecto a la nueva y tú te lo dices que se accede a su papel que juega en este conjunto de este nuevo volumen y su arquitectura deriva deriva de esa submisión a que se está tratando de la plaza de la plaza o sea que es subsidiaria de la plaza que no es subsidiaria de la reacción de la plaza o sea como se lo viste y no no sé esta es la hay que decir de la plaza que se hace que es un libro más intenso como se dice de la plaza es una mayor impresión de su cachor en la mitad dependiendo de los para una fachada de la chiquita en este caso no hay una fachada en este caso de la plaza de la plaza sin embargo de la perspectiva de la plaza de la plaza por eso le llamo de la plaza 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 y de la plaza de la plaza bien hasta aquí como comprendo que está con la plaza de la plaza que es uno y demás y yo ahora creo que claro que lo que sigue en la plaza es un libro que es un libro que es una interrupción con nuestros diarios en este espacio tan difícil y tan cercano tan centros y como dice al principio que no se crea en la plaza de la plaza normal o sea la cuestión ya de la clínica es un libro usted puede consultar muchas gracias por tener lo de por este la palabra que no lo dice después de la intervención del comité que se ha dicho muchas cosas pero quería repasar repasar algunos puntos de la de la muy bien documentada que ha presentado aquí como era la soledad y la de la que no lo dice como pero quiero decir bien en algunos puntos porque en algunos puntos le defino que pueda ver digamos de ese planteamiento formal voy a hablar de los marismos de Córdoba y de cómo afecta la sensación histórica y voy a hablar también de la tipología de la vivienda y de cómo se ve la vivienda en el primer capítulo Paco ha hecho una una institución muy brillante y ha presentado ejemplos maravillosos de lo que puede hacer en el casco eso es así y ahí se pueden hacer cosas malas pero yo creo que desde el punto de vista de respecto a que actúa en el casco hay también que considerar una serie de cosas que el mismo es hasta qué punto la eficacia y la medida de que se tome un principio de donde puede ¿no funciona? sí ¿mejor? bien ahora sí se volvió voy a hablar de un parismo remitiendo algunas cosas que ha dicho Quino pero que se puede definir la singularidad de Córdoba Córdoba es curioso hay una ciudad dentro de la ciudad de Andaluza que despierta a los viajeros una admiración enorme sobre todo los viajeros románticos porque ya lo parte o sea es la ciudad que cuando busca Andaluza y pensando por qué se llega a la conclusión yo reflexionando sobre este tema pasa una cosa que es lo que es desgracia algunas veces es luego una gran fortuna la desgracia es que Córdoba como tú Viviana has contado antes de los planes se hacía una evolución más o menos de su institución corriente y hay una actuación del primero del siglo XX que son las reformas digamos delegadas de los planes del siglo XIX de París y de cualquier ciudad que se ha recibido y el remonte para crear una ciudad en un pueblo nos encontramos que al principio del siglo XX Córdoba es un pueblo grande incluso otra cosa que es una reunión de pueblos o sea una reunión de colaciones que cada una es un pequeño pueblo eso es una cosa que yo creo que es de la edad no sé si el origen de eso sobre la la forma de asesoramiento musulmana no lo sé pero lo que sí han hecho es que la gente en Córdoba cada barrio tiene su personalidad tiene su personalidad y al menos no se muere por lo menos no se han vivido eso tengo esto que los los que planifican ante los planes hacen una serie de reformas para adaptar la ciudad a los tránsitos poderes y también para crear un poco de densidad suficiente para que puedan focalizarse el comercio en una zona y es lo que muy bien ha referido Quino de la reforma que se hicieron para que se fue de también para que se hiciera realmente la ciudad sigue teniendo con plantas con esos pueblos hasta que se hace la reforma de la tendilla de desde la nueva de la revolución y entonces todo el sector que no lo es de la antigua levanto un poco la voz y me dice esa bueno ese remonte perdón esa situación humanística que es simpatía humanística que es romántica pero que de alguna manera está inspirada por un sentido progresista de las carreras de este gran vuelo de esta gran ciudad a tiempo moderno curiosamente se lo olvidó por eso no sigue no sigue yo entiendo que no sigue porque es costosísima se requería como le ha dicho Juan ha mencionado pues de una tarde o de dos 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 afuera para que pudieran ayudar en esa intensidad de dinero y de devolver eso ha sido un para los ciudadanos para hacer esa organización eso esa es la parte la parte noroeste es la parte digamos que más se parece al resto de la ciudad de Andaluza o de otro sitio una ciudad digamos de 19 la moderna donde ya hay dos plantas cuatro plantas no se lleva a cabo en los planes siguientes o sea en tanto en el plan del 86 con el en el plan del del 58 en el recuerdo del 58 con el 86 coincide con un fenómeno de de amnismo de personas y por otra parte con un sistema de proporción o negocio que hace que en lugar de complicarse la vida de reformar el traslado de la ciudad en el centro de hambre al tránsito que se edifique y entonces nos encontramos que ese ese es el plan principal el plan de ordenación es que tenemos un centro histórico que ha sido la ciudad como bien decía aquí hasta el siglo XX que ahora mismo es un 15% de la superficie completa y hay un desarrollo que ocurre que ocurre en varios al no potenciarse el remonte la ciudad pierde todo frente a una ciudad moderna de comercio no hay nada más que ver por ejemplo el caso de Sevilla que Sevilla remonta en tiempos seguidores en 19 remonta a una tercera planta a una cuarta planta y Sevilla tiene una densidad un casco que no llega a salirse de la muralla hasta muy tarde en cambio aquí sale la explosión se rebasa la muralla inmediatamente uno ¿por qué es esto? esto es lo que preparaba por organizar por ver yo creo que hay que reflexionar sobre este proceso político para tratar de corregirlo en el futuro si es que interesa corregirlo o menos verlo pienso que por una parte la reforma esa interiores debieron de costar mucho dinero y sobre todo mucho esfuerzo de negociación para trabajar entonces más fácil es hacer una 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 urbanización también ocurre un fenómeno que es la inmigración de los pueblos en la época de Galactía en la época de Galactía la gente viene a Córdoba en busca de un trabajo industrial ya que el tema del campo está prácticamente al día o sea hay una unión enorme de gente que se establece como puede como puede un caserío para eso mucho de la banda en que entonces se ocupan las casas como casas de vecinos incluso se llega a fabricar casas de vecinos eso parece que también colabora al hecho de que hay vacinamiento y el cargo entonces empieza a ser una cosa desagradable ¿por qué pienso esto? porque también hay otro fenómeno que se da un poquito después que es como la la negativa la gente más corriente pues emigran a la sierra como si fueran al terramán tercero o sea apostan no por enterarse del palacio de la ciudad histórica las grandes casas o si no y se van lo mismo hizo al terramán tercero frente al palacio de la sierra y dice a la sierra no sé el cargo de alguna manera pierde la demás historia es ya una historia de planes de desarrollo hay que también contemplar otro tema esa teoría existía en Córdoba la resuelve tras la resuelve de las personas como en el caso del Rey Almiro una de el entonces atable de personas que colaboraron a esa operación económica creando unos barrios nuevos con carne de cañero en los desastres y se crea también otra 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 barriada afuera de la ciudad que es la barriada de Ciudad Jardín que si pronto la barriada de Ciudad Jardín si se remonta es una cosa que se plantea digamos al estilo de pueblo al estilo de pueblo de dos plantas una cosa muy extendida y curiosamente si se remonta la barriada de Ciudad Jardín pues ya tiene cuatro sectores que son los vehículos que actúan en los planes y dicen bueno el remonte en la ciudad histórica es tan difícil lo puede hacer en la ciudad Jardín y curiosamente la ciudad tiene un objeto urbano que no tiene la propiedad esta reflexión viene a ver si es que hay una manera de ser especial en esta ciudad o es que es lo que ocurre porque todas las demás ciudades como el caso de Cali estaba también dentro de una muralla del caso de Cali también sube en determinada época como no exactamente la fecha pero se remonta a una altura para conseguir una densidad y tener que construir en el campo y en el aceite de comida el resultado es aquí se puede poner la otra la fotografía así la dos una de bueno esto es esto es esto es el casco el casco de Viena viene Viena al caso para hacer un comentario esta es la ciudad de Viena con un casco histórico muy pequeño en relación con el de Córdoba delísimo perdón el casco histórico de Viena una foto aérea del Viena en Viena todo ese crecimiento posterior lo que sí ha hecho es que aprovechando de tirar la muralla que se ha ido a un espacio y crearon una estructura de alito que protege de alguna manera ese campo y establece una una solución y una solución que siempre se ha visto muy bien en un marido que es la solución de Viena pero en el caso de Córdoba es que es de Mesutá como vamos a ver así el centro histórico es enorme ese es el plano de Córdoba no sé si se ve bueno los que sí conocen los que sí conocen además Paco está teniendo la voluntad de decidir el perímetro de una relación de la historia lo que quería ver con esto es no respecto a este sino respecto al siguiente que es el plano no al respecto al siguiente pero al posterior esta es Córdoba y esta es Murcia Murcia es una ciudad que hace unos años tenía muchos fenómenes antes de Córdoba no al respecto no al respecto no al respecto de Córdoba que los topos hacer un remonte importante y una reforma interior importante yo me acuerdo que por lo mismo primera vez me escandalice de la gran vía de la altura ahora he estado evidentemente allí y he visto también algunas ventajas que tienen esos remontes esos de la desigualdad y de eso es lo que quería insistir en este primer punto de mi intervención que es el tema urbanismo eso eso está a la misma escala que Córdoba y ahí se ve que el capítorico que está mostrado tiene un sistema de ronda ¿no? se ve ahí la ronda marítica ese es el perímetro urbano de porque luego lo que tienen es una serie de huertecitos inventados de los perdedores ¿no? todo una especie de huertas más huertas que hechas ¿no? son huertas pero va a ser una otra cosa esa misma escala que es de Córdoba tiene 400.000 habitantes más que o sea tiene más que Córdoba o sea por decir la densidad de Córdoba hay otros dos planos que también nos pueden ilustrar el punto siguiente que es el tránsito ese ese es el plano de autobuses de Córdoba que se observa también el siguiente es de música se pueden ver digamos los dos modelos fijaros que facilita tiene la opusión en el tema de los recorridos de autobús prácticamente toda la ciudad donde viene la gente pues está seguida por un autobús y la cocardinia es decir frente al problema de Córdoba que es una situación radial radial que se sube por la montaña que se va por todo eso a mí me ha resultado muy preocupante y me resulta muy preocupante esa especie de estímulo en el Córdoba de extenderse con las últimas consecuencias de todo ello que son las situaciones las las la placera de extenderse es otra 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 oleada digamos hacia el campo de Córdoba ya no de migrante es decir el gente que quiere tener un chancito que quiere tener una presidencia o vivir en el campo lo que sea a lo mejor quizás que sea el mejor al campo pero que lo que ha hecho también es yo pienso no sé las cifras por la maneja digamos que supone que su origen la parcelación es ilegal o regulada con respecto a más grande o sea resulta que tenemos una ciudad que apenas ha crecido apenas ha crecido este centro con un modelo urbanístico muy y ese ese modelo urbanístico repercute en el caso de que estamos hablando definitiva del problema de título de la mesa de la actuación en el caso claro esa esa diversión en el caso se vaya no se le vean nada más que las dificultades al caso se ven muchas dificultades puesto que el tipo de vivienda y ahora entraremos a analizar ese tema de los tipos de vivienda lo que ha hecho es que el caso de alguna manera se va desbordando se va desbordando una dificultad y en ese sentido también quería hablar de cómo esas dificultades pueden corregirse para evitar ese desbordamiento y para buscar un modelo que dé solución de estabilidad a esta ciudad tan extraña el modelo el modelo viene si comparamos la primera fotografía con la segunda con la con este de Viena claro se puede decir que el capítulo de Viena es muy pequeño y en general todos los capos históricos son muy pequeños y se han generado una parte monumental y bien cuidada que no afecta a la ciudad afecta a la ciudad en el caso de Córdoba yo creo que por su pasado Mami se nota grande el área de murallas es que era muy grande muy extensa entonces esa baja población que ha dejado a nivel de la silla que más se parecen a todo el pueblo que la gente ¿cuál sería la solución? el hecho de ser turistas en el tránsito de Córdoba y le parezca para todos y la fotografía que ha presentado paro con nazinos con el con el con el con el es un sí eso es así pero lo voy a ir a cara a cara a ver la moneda en que hay pues yo entiendo y lo ha explicado perfectamente Quino lo ha explicado como una reacción todo ha explicado por el plan de por los de Troff que era el famoso artículo de Calvorantilla que decía que se ve de Córdoba cuando estaba sin poco que aquello creó una reacción de producto de urgencia que hay que conservar y entonces yo creo que el plan de 86 vamos a platicar Cuán va a ser cuatro va a tener y ya no va a haber más terribos más decisiones y ya se vea como se resuelve esto pero en principio no vamos a permitir una situación tan menos el plan especial lo ha expresado perfectamente de las dificultades y el esfuerzo tan terrible que se pone en hacer un plan especial a ese nivel tan conmemorizado que se ha hecho desde aquí yo creo que también es una réplica del famoso plan de Ordonia que se hizo por una pariente de la 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 una cosa muy ambiciosa que ocurre que como era dicho esto es una cosa que es muy compleja de cerrar muy compleja de cerrar entonces lo que yo veo con mi experiencia personal trabajando en el parco es que amigo por una parte un un deseo o sea una voluntad de salvar todo salvar todo que que parece que tiene su dificultad no se ha resuelto este problema de 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 trans que pasó a analizar una ciudad que no tiene una reforma mínima como en el caso de Córdoba muy poca reforma que la ronda la ronda iniciada la ronda digamos primera no se formalizó completo y que la segunda ronda está la segunda ronda es digamos ya está cerrada es una ronda de digamos de límite el modelo de Córdoba como una ciudad central central con un anillo o sea el modelo de Viena podría tener que servir para a pesar de la dimensión enorme que tiene ese centro con alguna reflexión habría que pensar en que hubiera la primera ronda la ronda de la historia de la edad de Cilicia fuera una primera ronda como la ronda de Viena como el río de Viena donde estuviera todo el interés y todo el contacto entre la ciudad histórica y la ciudad nueva o sea que se hubiera tanto la ciudad nueva como la ciudad nueva ¿qué se entiende entonces la ciudad histórica la ciudad histórica que tiene la identidad de esta ciudad porque realmente todo lo que se ha hecho alrededor de una cosa tan durísima que no tiene personalidad aún se puede entender como por la ciudad en el futuro fiscal sí pero que ahora mismo realmente no es el arte habría que pensar el contenido del interior en significar el interior también pienso que en un análisis de parcerario para entrar en la economía etcétera hay sectores en Córdoba que tienen distinto muy distinto valor patrimonial el conjunto importante del que ha actuado Juan el conjunto de la mesticha y el palacio como el mismo etcétera archivo municipal es curioso porque Córdoba si se le quitaban los grandes palacios yo no sé si alguno de mis compañeros que están puestos en este tema ha contabilizado cuál sería la superficie de los palacios de ese tipo palacios de aristocracia cordonesa más los conventos cuánto ocuparían el capítulo y por todo pero me da la impresión de que el servimiento 25 o 30 y qué proyecto es otra vez no sé lo que venía con este tema para poder entrar en soluciones del interior es que hay conjuntos verdaderamente voluntarios como son estos este palacio de una fecha la fecha ha salvado parte en particular y parte en el comitismo como está el archivo ahí están todas las casas de esa familia o de humanas que se meten entre sí pero hay unas cosas muy lejas estupendas que es el patio del archivo una sala como una sala de religios humán hasta un patio banderista filomenal ese es un conjunto de pleno otra forma aquí está el conjunto donde yo estoy actuando que también es un palacio interesante con muchas causas las cosas esto también lo que nos da también idea es este está en el borde esa zona digamos comercial esa zona donde está la densidad mayor y donde hay más actividad económica no actividad comercial se torna oeste de cualquier otra otra más esto es esto es el palacio que era de los 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 que se trata en parte del palacio el palacio tiene cosas muy interesantes sobre todo que tiene la presencia y un conjunto de calidad arquitectónica yo quería en este tema introducir un aspecto de que que queremos conservar que queremos conservar de la ciudad entiendo que hay que conservar lo que vale la pena conservar la buena arquitectura edificios que han tenido un significado histórico y edificios que son funcionales para cualquier uso eso nos da también la buena arquitectura claro estos conjuntos de palacios y conventos pues resulta que son se están mostrando que son magníficos los terrenadores de cualquier cosa eso por una parte claro el resto que ocurre el resto acompaña a estos palacios pero hay sectores por las costanillas o partes de la cerquía en que siguiendo los planes anteriores de protección lo que se ha hecho como yo decía van el estilo condicional según decía usted puede hacer por dentro lo que quiera y por fuera me lo viste un poco como una reja un ambiente digamos paisatístico tradicional colocado eso al final lo hemos encontrado y que no mucho más de río renovado pero muy corta carga y con otra capacidad de carga de colegio eso a mi me da miedo la miedo por la emoción que he dicho antes que no lo lo he dicho la emoción enorme y si hay un colapso económico relacionado no se sabe a dónde vaya en el centro porque el centro que se están creando del centro del Vial Norte del centro del río del centro de la verdad es que parece que hay un colapso de una ciudad de 500 millones de dólares para llenar ese modelo que se imparta mucho entonces qué tenía que decir sobre el tema de la tipología pues que la tipología con ese voluntad de salvar el máximo no solamente de los monumentos que están clarísimos ahora hablaremos de los monumentos el tratamiento distinto que yo veo de los monumentos y el tratamiento que yo veo del tejido que es de relleno el monumento mi criterio es que se conserven en su en su esencia puesto que fueron construidos con una voluntad de permanencia pero muy bien y esa arquitectura curiosamente es muy reciclable tanto los convertos como de algo que no se puede clasificar esa cañecita es una maravilla no tiene traducción ninguna cosa eso lo que sí también es que el centro de Córdoba ese monumental o tan pintoresco como le definen esa cañecita sí podía ser un sitio de lujo de lujo de lujo y de lujo siempre se explicara las dificultades que han itado que ha pasado que a mí me me crea un poco de problema cuando la gente más pudiente estábando la gente para que dices ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa? sí esa maravilla que está en mi calle en mi calle que se mantiene y que esto ya no son las casas es el ambiente que tú decías ese ambiente de privacidad a los públicos privados a las sombras etc todos esos valores pero no he reído en casa y hay zonas donde no se puede hacer la fotografía porque es lo que hay es una cosa muy curiosa ya no en un pueblo sino un reciclaje en un pueblo con un reciclaje 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 y te dice bueno pero bueno y esto es reciclaje hay casas con una tecnología tan pobre tan pobre de la vida una tecnología que nosotros yo me siento o sea si es que decimos estamos esto de los robos para que las casas de piedra no se dice no es malo pero aquí es que tenemos una construcción que puede venir de los moderados que tiene unos socavitos de piedra en un terreno en un lugar de un terreno terrible con una caída de agua por debajo de córdoba unos nudos de tapial un ornizo dentro del suelo con montaña y arriba una cubierta de madera atacada por filófagos con una internita también y con unas crujillas que lo que le dan bien unas crujillas de 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 que ocurre que yo que había que destacalogar eso y reponerlo reponerlo el esfuerzo que tú has hecho para con el plan especial tratar de rescatar todo lo que puede hacer en lo alto pero hay una realidad detrás de de esas casas que sucedió algunos de los que hacemos promoción privada no hay gente así que dice que no 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 y es como eso o sea la catalogación tiene que tener una salida para mejorar la vida para mejorar los edificios entonces tiene que tener una cierta flexibilidad y en eso es lo que yo propongo que es que haya aparte de la normativa además todos los los estudios de la creencia de la normativa riguroso dicen no esto está catalogada aquí no 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 hambre algún instrumento que pueda matizar eso y sin la necesidad de hacer un cambio de la calidad yo he ido a jugar a ocasiones y he preguntado a los de hombre esto va a mí no hay que esto los quite un cambio para hacer una catalogación de un edificio que puede estar abajo eso tiene que tener otra cosa si queremos y tiene que además ya con tu padre especial se radicó esa especie de camuflaje que era el estilo que se es decir si no se se iba catísimo no 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 yo por esto por una arquitectura particular es decir apuesto por eso apuesto pero esto también porque sea tan más atractivo porque si la gente le da la espalda todo lo que estamos haciendo son unas explotaciones de fantasía esto es un poco un ligado de lo que quería decir y con respecto al tema del lenguaje y tengo pues hay un problema claro que es que en Córdoba el tema del tránsito está resuelto y desde hace mucho tiempo se está hablando de las personas con esto que era más para que la trama urbana del carro no me permitió que la cochecita paseando por la calle ni la vivienda tampoco puede permitirse tener cocheas eso es un atalismo más grande colapso que tenían una cocheera rosa rosa pero los rápidos de la población son así y la extensión tan grande de Córdoba obliga a tener a mucho mejor que el coche porque ese individuo está trabajando en la punta de Córdoba o sea el tema de la expansión me parece que es un tema caos detrás de ese error está la situación de su una extensión olvidando situaciones que deberían resolver pero más difícil de gran dar de forma interior que sea raro yo hombre con esto quiero ser positivo y invitar a la reflexión sobre este tema seguimos por el mismo camino ahora está en la crisis que se camina ahí un diablo que hay negocios que hacemos con el cambio de esto como diseñamos como ciudad ese tema de 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 señalado una solución y participamiento del anillo una situación de 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 tal manera que peatonalmente la gente pueda acceder desde el cargo de a los borros en ese anillo y aparte también los públicos en ese anillo de tal manera que no tengan que corretear por las calles esas pequeñas en los coches sin sentido y también plantearse cómo mantener las cualidades que se siguen en esta postre especial cómo mantener los jardines en esa casa cómo mantener esa cosa no va a que fascina a la gente pero se va haciendo poco a poco la experiencia de los patios es muy interesante la casa patio que tenemos ahora tanto de interés en la casa patio hay que ver la casa patio porque siempre se 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 en la pauta son caros son caros pero es que si 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 apoya esos valores ojent de la pauta de vivir en esos sitios, de mantenerlo, apoyaría una observación turística interesantísima porque esto lo reivindica. Esta singularidad de Córdoba, de haber mantenido un cacerío de pueblo, de temporal, de una cosa como oriental, eso no lo hicimos. Por lo normal, ya venimos viendo en las ciudades, es que las ciudades habrían tenido un remonte y se hagan, digamos, modernizados y tengan una vida más corriente. Yo creo que por lo que es interesante también este tema. No llega a un punto que era el punto de libertad frente a la actuación sobre los monumentos. Intentando los monumentos, esas piezas especiales que tienen corto, los monumentos vistos, no esas casitas que están más o menos catalogadas, los puntos, etc. Que había que revisar, que la localidad tiene verdad, tiene que catalogar alguna, si hay que sentir intención de que se pueda acabar de vida. Pero sobre los monumentos yo soy muy, muy, muy radical, es que realmente los monumentos son un viejo monumento para la memoria y que nosotros somos simplemente transmisores de ese patrimonio a las generaciones que vienen y debemos dedicar a transformaciones arriesgadas. Eso es mi costumbre. Bueno, también quería analizar también otra cosa. Tenemos en este último tiempo una puntalización, una actitud actual de, diríamos, procedente de edificios comerciales que tratan de llevar intención. Eso está muy bien. Por ejemplo, dentro de su régimen, dentro de una nacionalidad y economía, o cuando hace que se hace una aprobación, por el tanto, de tener unos atractivos, algo que da la atención, por la bodega hecha por la historia de la arquitectura, o el tema, en definitiva, de cosas muy antiguas, ¿no? Por ejemplo, cuestionable, bueno, para mí es el caso de la ciudad de Sevilla, ¿no? La ciudad de Sevilla, como saben, la ciudad de Sevilla, como saben, la ciudad de Sevilla, como saben, la ciudad de Sevilla, la ciudad de Sevilla, como saben, mi compañeros sobre este asunto, pero que se abusa mucho de un tipo de arquitectura que hay ahora, que sería, digamos, como el último capitalismo, que es la arquitectura que tiene dentro, lo que sea, y que se le pone un envoltorio muy, muy bonito, muy brillante, muy, a base a un montón de pompa, a base de cosas, ¿no? que se siente, pantalla tan grande, ¿no? Y que, claro, dicen, pero bueno, eso, eso también parece muy bien, porque uno de los experimentos en la ciudad de Sevilla, bueno, todas las bases de los experimentos, como sea, en el tema de la ciudad patrimonial, y sobre todo en el tema, por ejemplo, de esta calle que tenemos aquí, cualquier pequeña distorsión en él, se va, se va, es que esto es tan malo, tan pobre, que esto se mantiene por acá, o sea, que esa, esa delicia está ahí, ¿verdad? Entonces, que en el momento en que esta calle, se tercialice como se ha hecho la idea, que empiecen a aparecer los ojos, que empiecen a aparecer las cosas, adiós, adiós, y el tema del turismo que se presta, ¿no? Bueno, soy partidario, vamos, y esto es parte de mi experiencia en el tema de que, con el uso político, el campo histórico no se puede, a mí hay que mantenerlo, por nuestro uso, ya se han mandado, el uso cultural, no perder todo el tema cultural, a mí no me ha gustado el hecho de que se vaya, en el que se va de la universidad afuera, cuento lo que la universidad tiene que ser entendido, lo de la Ramanale, el hecho de simplemente destacar esa magnífica, los complejos de la Ramanale, pero la ciudad, ahora mismo, solamente queda la facultad de la Ramanale, dentro de lo que es el campo. Sería que dentro de una ciudad, con la barra de historia que tiene, hubiera un contenido para estudiar, un poco que fuera, como era grabada hace unos años. Y... Creo que han sido tres magníficas intervenciones, muchísimo más largas, en lo que presentíamos, nos habíamos comprometido a través de intervenciones de 10-15 minutos, me parece que nos hemos quedado muy lejos de lo que dijimos. Va a un punto de pasado de tiempo, la parte más importante para nosotros de la batería, es el debate con los que estáis sentados al otro lado, abrimos el turno de debate, y pidiendo la palabra que vayáis poniendo nuestra pregunta, y a quién sale bien. Sobre lo último que decía aquí, del monte, de las ciudades, choca bastante con la psicología de la Casa Patria, la Casa Patria como presidencia indifamiliar. ¿Había que cambiar entonces el concepto de vivienda unifamiliar en el caso, por otra cosa, que podría ser la casa de filo, o la cosa nueva, se ha hecho realmente? No, pero que sí, fíjate que de hecho hay muchas casas de patio, que están convertidas en contenedores de vivienda unifamiliar. Es un poco el cabofrago, me he dado la previsión, un poco el respaldo, creo que la densidad, lo que aboga es por el tema primer urbanismo, que es importante. El crecimiento de Córdoba tiene que frenarse. Luego, ¿qué pasará? Que si hay una casa de patio, paraíso, que alguien la puede vivir, y que puede tener esos valores, esa magnífica fotografía, o bien antiguas, o bien las que presentaban el palco, que son intervenciones modernas exquisitas, ¿no? Bueno, pues acabas, ¿no? Entonces, esa casa no necesita las plantas, pero no es lo normal. Lo normal es que hay muchos, muchos sectores del capítulo, que se guíen del palco, que son albinos, que lo único que tienen es que, con ese aspecto del pueblo, pero con los defectos también de los pueblos, que se ven en los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos ricos, las casitas esas que tenían en César Bóriga, un puesto de materiales que van a tener un barrito, y que no es que están encontrando que todos los barros tradicionales están en el fin, y que lo que ve es que es una cosa que culturalmente, y a mí, lo único que no pasa. Yo quería hablar sobre el tema. Bueno, la vez en general defiende mucho en materiales, en patios, en funciones de patio, tamaño, hueco, que es mantener esa tecnología. Sí, bueno, aquello, lo que le dije antes, el planamiento se redacta porque es un mecanismo de defensa contra el asedio que le hacía volver a las unidades, sobre todo los intereses más escurios, pero, de alguna manera, es difícil darle una tecla. Este planamiento, además, es realmente confeccionado por muchas partes. Nosotros, realmente, en fin, trabajábamos, abordábamos, las ideas que creíamos, y, en fin, fueron rechazadas de cuatro, por ejemplo, el plan de accesibilidad, lo teníamos trazado de tal manera que, prácticamente, el plan de accesibilidad, que, desde entonces, ha ido llevando la venta de la venta para adelante, que es un, en fin, un reflejo del que, teníamos nosotros previsto, que, bueno, se han decidido, que no, no éramos quienes para eso, también, nosotros, creíamos, eso que ha comentado Arturo, era más importante, potenciarlo, realmente, bueno, y lo demás, un poquito más relajado, de tal manera, que nosotros, el avance, lo presentamos, con la mitad de elementos protegidos, que, al final pasó, la cultura, la consejería de, eh, esto no puede ser, esto no puede ser, hay que, obligó, a proteger el doble de elementos, que nosotros habíamos usado previamente, con lo cual, son, digamos, todos esos que forman, eh, el último nivel, y los conjuntos, que tiene, la crujía primera, que no se puede tirar, por lo que, por lo que resulta, que su, protección, que es un día, por los consejeros de costura, y su valor ambiental, y el valor ambiental, lo daba, sobre todo, la fachada, entonces, resulta, que cuando estamos redactando, pasó el 30 suceso, de Sevilla, del número de Gallo, y algunas jóvenes, y, directamente, el defensor del pueblo andaluz, un escrito, donde, se nos obligaba, a no, a establecer ninguna normativa, que, pudiera, eh, ser solamente, el defensor, como elemento, que eso, tiene que tener, entonces, lo de la crujía, no deja de ser, un fenómeno físico, que viene a sostener la fachada, eh, sin cuenta de la lectura, que, lógicamente, se encuentra, con un piezo, que parece un tonto, ahí, donde debía de haber, una oficina, lo suficientemente lista, que, o sea, no, no, pero, se que el tema es complejo. Entonces, lo del remonto, que pasa, es verdad, que, en aquel momento, es por primera vez, el concepto, pero, de alguna manera, empieza el concepto, de la quinta fachada, de la importancia, y el paisaje de la cubierta de Córdoba, es muy peculiar, es único, por su actitud, por su biometría, por su herencia, o porque, no ha habido dinero, para hacer el remonte, que hizo Sevilla, en un sentido muy distinto. Se llega aquí, cuando, aquello ya es casi tocado, encima, con el paisaje de cubierta, pues, que pasa con el monte, que, yo no. Entonces, es difícil, al mismo tiempo, alguien decía, en su momento, no, la única manera de decirte, la tipología, es que las casas, son todas unifamilarias, pero quien sostiene eso, también, o sea, todas estas cosas son difíciles, yo, claro, yo también me creé, una casa, casi unifamiliar, y yo también, de fuera, todas es unifamiliar, oye, pero si tiene 600 metros cuadrados, pues, resulta que es muy difícil, mantener una suave, porque, en fin, todo esto, tiene todas esas dificultades, que, en fin, como dice, uno piensa, que un equipo de expertos, podría estar interpretando, únicamente, todo esto, para que, lo que sea, las vigiles de tratamiento, que tiene que, que estar, también, en su guía, el, el avance del plan especial, eh, se pronunciaba, haciadamente, por un nuevo centro rural, se notaba, que el casco, ya no podía tenerlo, eh, no podía tenerlo, eh, la periferia, la periferia, estaba haciendo, un contrapeso, pero, tenía una oportunidad, no tan, pura como, Viena, una oportunidad, que, un poquito, de la obra de, David Zuri, y tal, ¿no?, y contando, un poquito, un centro sur, o sea, un lado del río, pues, eh, y era un nuevo, sentido de, no se quedó, como una declaración, porque no hubo, una decisión política, que era, pues, mira, esto está bien, ¿no?, y yo creo que está bien, y si puede tanto, no está bien, a pesar que ha pasado ya 20 años. A mí me gustaría decir, que, bueno, Córdoba ha reconocido, el término, de muy pobre, muy poco desarrollada, donde, me parece, no se inauguraba, lo que hacía, a la mitad. Entonces, y, yo creo que, también, un cuarto, un campo, que, más que, como se dice, arturo, de pueblo, es sencillamente, poco, y primitivo. O sea, seguramente, cargando esto, no se puede comparar con Sevilla, que tiene una presencia económica, mucho, mucho, obviamente, bastante, y que se le vuelva, ni siquiera, como, con Lucia, que es un buroco, pero bueno, si se, prácticamente, temprano, y que, y que, muy relevante, es un territorio, un emprendedor, realmente, también, es un campo, muy, hace, siglo XIX, digamos, la gran vía, la gran vía, la han conocido, la gente, que no ha tenido, la modernidad, la han conocido, la gente, que no ha tenido, muy, la modernidad, la ha cogido, la gran vía, la gran vía, y se hizo, la gran vía, bueno, ese tiempo, la gran vía, de Madriga, que no, del 19, de 20, prácticamente, que, por el mismo, que del 19, lo del 20, a caballo, como se refiere, al de Chico, entonces, a caballo, desde 19, y en 20, entonces, Córdoba, no se preocupa, la modernidad, Córdoba, va, con una visión, de un discurso, de este tema, y, 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 que es muy económica, enorme, un signo, mientras que llegue a un informe, o sea que estamos en una ciudad muy 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 poca, muy primitiva, entonces nos encontramos en una forma directa, no, es un afectivo, una joya, porque en un último ha sido muy difícil de sustituir, y eso hay que tener en cuenta, o que se concluye a las relaciones de ellos, y los universitarios, y los universitarios también, en una de las condiciones distintas, que el modelo de mujeres es una de las cosas distintas, y vamos a ver, que esta negra no pasa, no pasa en el reino de Rusia, que si quieres dar al pueblo, o no llega a la de Rusia, pues luego disfrutarlo y no vamos a usar, y entonces no vamos a usar, que es un modelo de mujeres, que es un modelo de mujeres, que es un modelo de mujeres, la gente, por eso están los monstras, porque invitan los palacios, todo esto es lo que estos son los niños, y cuando ellos quieren decir que es muy concreto, pero fundamentalmente el asunto está en Pueblo, no, 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 no es un modelo de mujeres, y el cita ahora es que es… Juan, talibán, de un radicalismo en el que, ante una falta de fe en el futuro, dice que cualquier cosa del pasado va a ser mejor que lo que usted va a hacer en el futuro, pues luego el coste de la época. La cuestión está en que, en contra de lo que pensaba en el momento, que estaba haciendo allí un estudio de cada cosa, yo pienso que si vale levantar, ahora no, conservarlo. Y tú tienes, tú tienes para los estudios posteriores un ataque, y luego en tierra, o lo destruyes, claro, porque eso te sirve para la edad, sino antigua, y para los especialistas, eso es ciencia, lo que no puede ser el conservador. Entonces tienes que ir aquí, aquí a otro pueblo. Bueno, yo como jugado que hay habitante en el campo antiguo, tengo que solicitar que se reconquilie un poco el sentido común que se ha metido a su trabajo. Es que no se ha metido, porque hay aquí lectura de la humanidad, afortunadamente, hemos ido más desmadurando, tanto por la voluntad histórica, como por la voluntad histórica, y afortunadamente ya se pueden ir más mensual las cosas que le agradan a la gente, que le dicen la pena. Y se puede poner el valor y recuperar el patrimonio, que además de todo, o sea, es que, a veces no va a quedar, pero es que la escala es, es una oficina pequeña, a lo largo de un proceso de muchísima, muchísima etapa. Entonces, no hay ningún problema, es que cada una de una de sus beneficios y quede ahí, y de hecho eso es una oficina, pero es que son ilegales, es que no somos, no estamos ilegales, estamos de paso, y somos una transición. Sin embargo, yo puedo asegurar a los que viví cada uno, en el campo antiguo, supone un acto de heroísmidad difícil de entenderlo, y de verdad que el mensaje no lo voy a usar. Esa especie de romanticismo un poco caduco, que no tiene sentido, pues hay que llevar algo ahí como un arma arrojista para poder mantener el día a día. Es increíble que una ciudad que tiene lo que tiene que ofrecer, no se haga, no se ponga el valor. A mí no es particularidad la interacción que se ha hecho en los manos, es que todo, todo tiene calidad. Y de lo que se trata de ver, lo que no me trata de ver, es que es muy bien, me ha gustado Arturo, y que se puede remontar. ¿Dónde está el problema? Yo creo de verdad que hemos perdido el sentido común. Yo quiero seguir disfrutando de una placa, de una gran y delísima, de una inmensa fortuna, de vivir en ella, pero la suelto al diablo. El turismo se ha convertido en un chiquiliteo, un putre, que hace impracticable mi casa. Yo vivo en la casa, en la calle de Palmeiro, y ahora tengo una verdadera pesadilla. Yo tengo que sustituir el pantalismo humano a placa, porque yo me encuentro la casa llena de piedras, de marinos en el pie. He tenido que sustituir la filosofía que he visto, de luz y de agua, por placa metálica, porque ya había cambiado como 30 veces la filosofía que le noten agarrada. O sea, bueno, pues sí, yo creo que digo aquí, como por lo más decimos, que desde el mundo historico, eso no se manifiere de ninguna manera. No entiendo, porque no se articula la necesidad, que hagan viable. Eso existió con él. Pero si la teoría de un patino no es nuestra, la de la cultura también. Afortunadamente tenemos muestras de la cultura popular y noble que merece la pena mantener el otro, no. Esa especie de manjarada, de fachada absurda, de cantitas a posar en medio del pacto, cuando ahí se podía inventar otra cosa, pero no sé cómo se la diferencia es la verdad. Si me ha ido con nosotros lo mismo, lo que hemos de, de verdad, que no lo entiendo, Y yo os animo a que la batalla se vive, pero es lamentable que no haya un acceso lógico a lo que queremos todavía vivir en lo más antiguo. Y yo creo que eso no debería ser así. Me gustaría que eso pueda. Continúo con los eventos de medicina y efectivamente el tema de los nuevos servicios con el virus del casco está desapareciendo. Servicios básicos como farmacia, como panadería, como carnicería, porque el mínimo va de todo. Es la densidad de esta región en el barco, como muy poco vecino, pero con los servicios que hay, el ayuntamiento está permitiendo que se falleca. Además, el producto y uno, de un punto de vista, cicadero, con respecto a la niña, es que no entiendo por qué hay que hacer ese chiquillo de un barato en torno a violar. Es que eso, específicamente, es un bien aplaudible, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué permite que se sienta el camino? Yo encuentro una tabla de decisión normalística, que no tengo el rumbo de hacer ninguna, con la exigencia que, al personal o al particular, se le hace para poder llevar adelante cualquier cosa, ¿no? O sea, es que, ya comento, es que la administración te bloquea las salidas, es que te las bloquea, y sin embargo, que sí está puesto en normativa, es que la zona patrimonial de Navidad es la que viven vosotros. Por ejemplo, digamos que no puede haber ni una casa, que sea un cerrado abogado, o, obviamente, un cerrado abogado, si es un motero, o un corretor antiguo, irá a realizar, ¿no? Pero el caserío es el que no es especializado en su tipología. Sin embargo, no sabemos por qué todas las casas de todo el mundo. Aquí estamos un imán, un tremendo, que todos los entornos van rodeando, y se van comiendo, van cruzando al habitante, se desabate de la tipología, porque hay casas partidos, que desde antes, se han echado el espacio, sumamente vinido a la gente del turismo, y se han volado, evidentemente. Pero quiero decir que ese tema es más difícil de llevar al cabo, o sea, sentar ahí, si esto es especial, no sé qué es fácil. Cuando han acordado, la calle Velázquez Bosco es un bosque de... Y además, porque es típica, por favor. Y si también hay una... La calle es una joya. Ahora es tremendo, no sé si se defiende de esos valores de paisaje, de puntales, que hay espacios catalogados. En su espacio es catalogado, y además es una... En fin, un libro no puede llevar una casa catalogada, ¿no? Sin embargo, ahí encuentro yo un poquito más flojo el tema. Sin embargo, pues cuando tiene posibilidad de actuar en algún espacio urbano, yo creo que no lo está haciendo. Yo... Yo noto que de un año para acá, no doy la aprobación de vias urbanas, incluso... Algunas importancias que puede ser aprobadas. En general, siempre, como nos pasa, hay cosas que puede decir, no haría salvo, no haría salvo, ya estarán así, puede pasar, pero eso va a ser todo. Pero en realidad, en realidad, yo creo que se está haciendo hoy, ¿no? En serie de... ...de la aprobación de vias urbanas, que no pienso que... ...que andamos en una hora por acá, a estar subiendo a... ...la iniciativa, ¿no? Estar muy bien a nosotros. Un segundo que quería contar, una mano de Tullia, es que el problema de la ciudad histórica no es un problema de piedras, sino un problema de estímica. La ciudad histórica se va a conservar sin inactividad, ya que ha subido algo de todo hay que... ...y lo que parece difícil es mantenerla. Si solo vive en el casco antiguo, eres, de la causa de usted, va a ser difícil encontrar tanto eres para trabajar. A mí me da mucho miedo, a lo que ha dicho antes, es una buena medida, que hay... ...la parte monumental de la ciudad corresponde a la arquitectura de la nobleza y a la arquitectura de la nobleza, la hemos reciclado normalmente de equipamiento, y a la economía militar, la filosofía... ...pero lo que está pasando en el convento de San Pedro, dentro de Cucu se va a entender. ...a... 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 ...que se están quedando sin un sistema o sin un sistema, y ahí hay... ...bueno, hay un 15-12% de superficie del casco, que va a ser un valor impresionante, y que yo creo que lo que estamos preparados no se le ha encontrado una alternativa de eso. ...a... ...que nos da cuenta, o permite una cierta... ...revolución de la cuota o convención, pero que... ...un... 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 ...yo quería... ...como... ...claro, nosotros, como lo que he dicho siempre, a lo más que hemos respondido, ...revisamos... ...este... ...se... 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 ...siempre desde... ...el... ...um... ...o... ...que no hace mucho más cosas, como todos había estado... ...el turismo, no entiendan... ...en... ...eso... ...se... ...que tiene una dinámica propia, ...que no tiene una gran cultura. Entonces, ...es... ...la política de la ciudad, ...es... ...se... ...verá un saludo y nada muy importante... ...por ejemplo... ...el tema del turismo, ...no... ...hay una... ...planificación artística. Yo tenía ciertas esperanzas de que... ...un... de los ciudadanos, en una expansión de esta presión, que existe como decía, al otro lado del río. Ahí se hiciera para hacer el Congreso, que ya tenía que ir a su dirección. Y el barrio de Tierra y Flores sería un buen destaque de poner, con mis salones, con las fecharías, con mis esposas, y de cerrar un poco de tráfico de los autobuses. Están allí, hacia el puente y hacia la ciudad. Ahora no, ahora nos están amenazando con menudo habilidad de las casas. También, en la frente, hay muchos elementos históricos. Sin embargo, hay una esperanza de que aquí hay un buen coche, para dar la cuestión del director de Tierra y nuestro servicio, que el inhumo masivo, y lo más, es necesario. Porque él, en el medio de la fecha de la ciudad, resulta que eso está en el carro, está en la mejita, y entra en el carro tan maravilloso. Y esto se llena, pero no se llena si no se llena. Para ganar, se tiene una estrategia. Y esa estrategia, la había que serla, paralelamente, a la verdad, la estrategia de que se resuelve el carro. Porque si no, se come la gallina de un huevo de oro. Ese es el tema. Y aquí no hay esas políticas que complementen lo que estamos hablando aquí. Y nosotros creemos que el carro se resuelve desde la arquitectura. Esa es una parte. Pero la verdad es que, se ha dicho aquí, es que, es un fenomeno importante, y los procesos que lo hay que entender. Hay un fenomeno del turismo. Hay un fenomeno del turismo. Hay un fenomeno del turismo. Hay un fenomeno del turismo que se carga enormemente, como en el paisaje. Hay un fenomeno. Esa influencia dentro de la calle, el Zaguán, en fin, en la galería, en el patio, no se acuerda con toda la ropa cerrada. O sea, que no han sido jamás. Ya no se ven eso. Esos patios que se quieren llevar a la UNESCO para que se diga lo siguiente. Resulta que ya no se van a poder pensar. Pero es que, le pregunta al novitario, le hablo a este programa, le dice, es que yo no tengo ganas de estar sentado en mi patio, y tener, así que en la ropa cerrada, me lo han puesto. Es que no. Claro. Antes había algún respeto, pero me sentía en tres veces, tú sabías cuál era tu sitio, y lo que me enviaba en un zapato, porque le recibía porque tú ibas invitados a casa. No se hubo revisado el zapato de nadie. Claro. Para eso ya no. En fin, todo eso. Me parece una partida. Un zapato de la calle, que no se puede pasar. Es que no se puede pasar. Pero si no, por lo tanto. Si no, si no, si no. Claro. Si no, si no, si no, si no, si no, si no. No solo. Pero si mismo tiene un aspecto, muy feo. Muy feo. Muy feo. Pero si solo es que no quiere, pero no puede ser difícil. Si, pero no. Si, pero no. Y todo lo que pasa es que hay que ocupar. Si, si, incluso, que llegamos al caso, por ejemplo, de Don Browning, de lo que conocéis, esa ciudad, esa ciudad ya es, es un museo. Parque temático, afortunadamente, en el mar, le llevan los presentantes, y bajan 6.000 personas, y llegan, uno o dos, porque aquí no hay, la más que no quieren ver la cosa. Y, cuando se para el patro, cuando se para el patro, cuando se para el patro, o sea, una ciudad, fantasma. Ahora, eso, pro-mitigiar, después de la guerra, que no se quedó perdido ahí, pues, en el caso de Córdoba, que sería, me imagina, la Córdoba del futuro, que el corazón de Córdoba del futuro, no existe. Eso sería, gracias. 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 Gracias.